Pa' que te enamore de Royalty Es que te extraño, es que no puedo resistir Las ganas de besar tu boca y tener tu cuerpo aquí Y yo, y yo, estoy enamorándome de ti Y yo, y yo, a ti te quiero baby A ti te quiero baby Estoy enamorándome de ti Y yo, y yo, a ti te quiero yo pa' mí Con noto en tu carita de ángel que al cielo me hace subir Tú naciste pa' ser mía, yo para hacerte feliz Yo te bajo las estrellas y te comparo con ellas Quiero tenerte a mi lado porque tú eres la más bella Y yo, y yo, estoy enamorándome de ti Y yo, y yo, a ti te quiero yo pa' mí Johan y Armin, de Royalty, Mambo, pa' que te lo goce Todo, todo, todo empezó como morarte de magia Mira mami, yo te quiero, no es labia A mí me gusta tu cara, tu cuerpo, tu pelo, tu voz Y yo, y yo, a ti te quiero sentir tu belleza Y yo, a ti te quiero mucho Mi amor, de��is Y yo, estoy enamorándome de ti Y yo, a ti te quiero yo pa' mí Ven, dime que tú quieres más de mi amor Tú te enamoras y pides todo, yo me enamoro y todo lo doy Amor, hoy aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar Que el amor no se puede esforzar y que llega cuando menos te lo esperas Descubrí lo que es la felicidad Desde que te vi no dejo de pensarte que eres más valiosa que una obra de arte Es que te extraño, es que no puedo resistir Las ganas de besar tu boca y tener tu cuerpo aquí Y yo, y yo, estoy enamorándome de ti Y yo, y yo, a ti te quiero yo Lo mato en tu carita de ángel que al cielo me hace subir Tú naciste pa' ser mía, yo pa' hacerte feliz Yo te bajo las estrellas y te comparo con ellas Quiero tenerte a mi lado porque tú eres la más bella Y yo, y yo, estoy enamorándome de ti Y yo, y yo, a ti te quiero yo pa' mí Y yo, y yo, estoy enamorándome de ti Y yo, y yo, a ti te quiero yo pa' mí Y yo, 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 y yo Pa' que te enamores, pa' que te enamores